En plática sostenida con la señora Rosario Cambray, directora del Centro Cultural Casa Taxco, dependiente de la Secretaría de la Cultura del Estado de Guerrero, nos da a conocer que se estarán realizando las tradicionales posadas de barrio en barrio aquí en Taxco. Ya estamos preparando el programa Diciembre en la Tradición Popular, que este año cumplimos 28 años de manera ininterrumpida de estar llevando las tradicionales posadas de barrio a barrio y de iglesia a iglesia. En esta ocasión partimos mañana de la iglesia de Santa Prisca a la iglesia de Guadalupe. ¿Y así se van a ir de iglesia a iglesia por todas las principales capillas de Taxco? Del 16 al 24 estaremos visitando diferentes barrios, diferentes iglesias. Invitamos a toda la gente que nos está viendo para que se desita. A partir de las 18.30 horas en la parroquia de Santa Prisca, estaremos partiendo con la procesión, donde nos estarán recibiendo los vecinos del barrio de Guadalupe, con los tradicionales ponches, aguinaldos, piñatas, y de nuestra parte la pastorela que estamos presentando con el grupo de teatro del Centro Cultural Taxco Casa Borda. ¿Este año cuántos integrantes son de la pastorela? Son aproximadamente 15 personas las que están participando en el elenco, y es una pastorela en el que están tanto niños como jóvenes participando en esta ocasión. ¿Cada año es una presentación diferente de la pastorela? ¿Es diferente la obra? Sí, cada año es una pastorela diferente. Este año la pastorela que van a poder disfrutar en compañía de toda la familia es Felipe de la Vida, de Willy Valdo López, y está bajo la dirección del maestro Claudio Viveros. ¿Sin duda alguna una tradición que no se puede perder, menos en estos barrios y calles de Taxco? Es una de las tradiciones más esperadas, más concurridas, en donde se da una convivencia de barrio a barrio, porque hay personas que desde la primera procesión, la primera posada, hasta el día último los acompañan, y bueno, los niños sobre todo son los que se dan cita acompañados de su papá, que disfrutan de las piñatas, de los aguinaldos, de los ponches y de la pastorela. ¿Es para todo el público general, no necesariamente necesitan ser del barrio? No, lo más bonito de esta tradición es que se dan cita a personas y vecinos de todos los barrios. Hemos tenido la asistencia de gente que viene desde Cantarrana, de Loma Larga, de Pedro Martín, de los diferentes barrios que se dan cita noche tras noche, lo cual a nosotros nos da mucho gusto. Y después de 28 años, ver cómo aquellos niños que iniciaron con nosotros participando, ahora muchos de ellos ya padres de familias que llevan a sus hijos, y que sus hijos son los que nos ayudan a cargar los peregrinos, a ir en el comité de orden y vigilancia, y ya incluso algunas muchachas que en aquel entonces acudían como meras participantes, ahora forman ya parte del comité y son las que me ayudan en las procesiones y en las diferentes actividades que realizamos durante los nueve días que dura esta tradicional posada. Aparte son posadas de las antiguas, o sea, con ponche, piñatas, cánticos. Efectivamente, fue una de las inquietudes que surgió hace más de 29 años, junto con el párroco Vicente del barrio de Guadalupe, don Adán Alvarado, que en paz descanse, el buen amigo Juan Crisóstomo Estrada y su servidora, nos dimos a la tarea de recuperar las tradicionales posadas de barrio a barrio, de iglesia a iglesia. Queda abierta la invitación a acudir a estas bonitas tradiciones tasqueñas y a divertirse con las pastorelas.